Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro calcetín, del cual ya comenzamos en un tutorial la puntera. Habíamos comenzado la puntera con 6 puntos y ahora tenemos 32 puntos, 16 en cada aguja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como vamos a hacer el talón, va a haber una parte que la vamos a dejar en espera. Entonces, en este caso, vamos a dejar en espera esto que veis aquí en el cable, que sería lo que corresponde al empeine, y vamos a trabajar el talón. Entonces, la técnica de trabajar el talón es hacer vueltas cortas. Es decir, nosotros vamos a empezar a tejer estos 16 puntos. Y vamos a ir en vueltas de ida y de vuelta, es decir, vamos a tejer del derecho y del revés, ya no tejemos circular, claramente. Y vamos a siempre dejar en espera un punto a cada lado, que no vamos a tejer y lo dejamos en espera. Vamos dejando en espera, de forma que, como tenemos 16, vamos a dejar en espera 5 por un lado, 5 por un lado, 5 por el otro, y cuando tengamos 6 en la aguja ya solos, central, volvemos luego a recuperar la labor. Pero bueno, vamos a empezar entonces por lo primero. Vamos a tejer la primera vuelta, bueno, como siempre, vamos a tejer del derecho, normal. Tejemos la primera vuelta, normal, todo del derecho. Bueno, los calcetines normalmente habría que hacerlos con un tipo de lana, pues, mucho más fina, que siempre quedan, por supuesto, mucho mejor, habría que echar más puntos, claramente. Bueno, y esta lana la utilicé, pues, porque yo creo que se ve bien. Bueno, entonces, giramos la labor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tejer vueltas del derecho y del revés. Y ahora, este primer punto, no lo tejemos, sino que lo pasamos siempre con la hebra por encima de la aguja, pasamos este punto sin tejer a la aguja derecha, y hacemos lo siguiente. Tensamos un poco la hebra que va al ovillo, de esta forma, de forma que nos queden aquí estas dos hebritas. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora echamos la hebra hacia arriba, y tejemos con normalidad lo que es el, la vuelta. Es decir, tejemos todo esto del revés. Voy a seguir y nos vemos al final de esta vuelta. Bueno, pues aquí estoy acabando ya la vuelta, haciendo ya los últimos puntos, y giramos la labor. Ahora vamos a constantemente girar la labor. Vamos girando la labor. Y hacemos lo que hicimos en la... en el principio de la vuelta. Este punto no lo tejemos, pero lo pasamos con la aguja siempre hacia arriba. Lo pasamos con la aguja hacia arriba, hacia la aguja derecha, sin tejer. Y tiramos, tiras del hilo un poco tenso, pones el hilo un poco tenso, de forma que te quede aquí estas dos hebritas. Y tejemos con normalidad ahora el resto del derecho. Tejemos toda esta vuelta del derecho. Y siempre vamos a tejer, hasta que veamos este punto doble que acabamos de hacer nosotros, o estas dos hebras que vemos, juntas. Entonces, tejemos este punto. Este ya no lo tejemos. No sé si veis aquí una especie de cruce. Esta es lo que nos indica que fue una hebra que dejamos en espera, o un punto en espera. Giramos la labor. Giramos la labor y pasamos. Siempre con la hebra hacia arriba, este punto sin tejer a la aguja derecha. Y tiramos. Tensamos. Tensamos el hilo, de forma que nos quede de nuevo esto que veis aquí. Estas dos hebritas. Hebra hacia arriba, porque ahora vamos a tejer toda esta vuelta del revés. Bueno, vamos a seguir tejiendo y nos vemos. Siempre vamos a tejer, hasta que veamos este punto tan extraño que hicimos, este punto que queda doble. Bueno, bueno, entonces llegamos aquí, giras la labor y hacemos lo mismo. Siempre con la hebra hacia arriba, pasamos este punto sin tejer a la aguja derecha. Pero, tiras así del hilo para que te quede de nuevo este efecto. Estos dos puntos aquí juntos, como por un nudo, y seguimos tejiendo del derecho toda esta vuelta. Entonces, nos vamos a volver a ver cuando estemos finalizando esta vuelta. Sigo tejiendo y sigo tejiendo hasta que vea el primer punto doble. En este caso, ya veis que vemos dos. Bueno, pues aquí ahora ya no sigo tejiendo, no lo tejo, giro y hago la siguiente operación. Paso siempre con la hebra hacia arriba, este punto a la aguja derecha sin tejerlo y le pego un tirón, tenso un poco la hebra de forma que me quede esta hebra doble. Entonces, esto vamos a hacerlo, ya no vamos a repetir porque yo creo que ya se entiende. Entonces, esto vamos a hacerlo hasta que tengamos por un lado aquí tenemos no sé si se ve tres puntos uno, dos y tres. En este lado tengo dos dos puntos dobles. Bueno, pues cuando tengamos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos por un lado, cinco puntos por el otro, nos volvemos a ver. Bueno, pues aquí continúo haciendo una de nuestras últimas vueltas cortas porque como veis, aquí ya tenemos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos en los que hicimos, dimos la vuelta sin tejer y hicimos este pequeño tiro. Bueno, pues ahora vamos a hacer ya el último porque recordad que teníamos que tener cinco en cada en cada lado de de la labor. Entonces, pasamos siempre con la hebra hacia arriba, pasamos el punto sin tejer a la aguja derecha y hacemos este gesto. Tiramos, hacemos este pequeño tirón, tensamos el hilo de forma que nos quede, en este caso ya nos quedan uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco puntos dobles, como veis, son dos hebras las que se ven. Bueno, pues ahora seguimos tejiendo y habría que contar seis puntos normales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Visteis que ya contamos seis puntos y aquí vamos a tener uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues este es el momento en el que ahora vamos a seguir tejiendo, siempre vamos a tejer derecho, revés, derecho, revés, pero ahora giramos la labor, y lo que vamos a hacer es recuperar ya el primer punto. Ahora teníamos seis normales, bueno, este lo pasamos sin tejer, ¿eh? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahora vamos a ir más allá y ya vamos a tejer este, pero cogemos estos dos puntos que tenemos aquí juntos. Bien, giro la labor y paso este punto sin tejer a la aguja derecha. y tejo en este caso serían tendría que tener siete porque recordad que ya recuperamos uno, ¿eh? A ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ahora vamos a recuperar uno de este grupito de este lado. Entonces, tejemos estos dos puntos juntos. Giras la labor. Bueno, pasamos este sin tejer a la aguja derecha. Tendremos un poco en tensión esto, ¿eh? para que no nos quede mucho hueco y tejemos con normalidad dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ahora vamos a recuperar uno más de estos cuatro y ahora ya tejemos estos dos juntos. O sea, este punto que en realidad es doble. Tejemos y giramos la labor. Entonces, voy a continuar haciendo esto en cada vuelta siempre va a haber un punto más por un lado, un punto más por el otro, hasta tener un total de 16 puntos. Bueno, ya estamos haciendo, ya estoy haciendo aquí una de las últimas vueltas en las que ya solo me queda recuperar uno de esos puntos que habíamos dejado en espera. Entonces, recupero este último grupo o este punto doble que no me quedó aquí, este punto extraño, diríamos, y vamos a tejer vamos a tejer ya la última vuelta y a la vez vamos a contar tres. Tendríamos que tener 16. Recordad que comenzamos con 16 puntos y habría que recuperar los 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, y ya sería este nuestro último grupo de puntos dobles. Y aquí tenemos ya los 16. Ya tenemos hecho nuestro talón. y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, continuamos la labor enredondo con normalidad. Seguimos tejiendo con normalidad. Ahora ya vamos a tejer con el método del Magic Loop haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora. A ver, que se me desenrosco esto. Bueno, entonces nada, tejemos con normalidad y hacemos un poco de presión o de unión. Tiramos un poco aquí del hilo para que nos quede lo más cerrado posible. Entonces nada, tejemos con normalidad 16 puntos por un lado y 16 puntos por el otro. Es decir, ahora vamos a tejer la continuación del talón y por supuesto el empeine. Y esto sería todo. Sería cuestión de seguir trabajando así en redondo hasta que alcance el calcetín el tamaño de la altura de la caña y nos volveríamos a ver en el siguiente tutorial para hacer lo que es ya el cierre del calcetín. Bueno, ya veis que habría que seguir trabajando en redondo. Es decir, nosotros ahora vamos a hacer esto que veis aquí. Entonces, continuamos y nos vemos en el siguiente tutorial. Como siempre, dándoos las gracias por estar ahí, por seguir mis tutoriales y por supuesto no dejéis de preguntarme cualquier duda que yo dentro de lo que pueda os lo intentaré contestar. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente tutorial para finalizar y hacer el cierre de nuestro calcetín. de nuestro y hacer el cierre y hacer el cierre y hacer el cierre